Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a analizar cuándo o cómo o por qué o cuáles son los problemas que me presentan cuando yo cojo una frecuencia de 2.4 o de 5 o de 6 o de 7 etcétera. Nosotros estamos aquí en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún proyecto que nos puedas involucrar me puedes escribir a mi WhatsApp. Aquí te lo comparto, ya sea para empresas, sea domicilio, dentro o fuera de la ciudad. Retornando al tema, muchas veces nosotros en la vida real nos enfrentamos que tenemos que instalar una cámara, tenemos que instalar un dispositivo de domótica, etcétera. Cualquier dispositivo que sea inalámbrico. Vamos a la empresa o vamos a la casa y no sabemos mismo con qué nos vamos a encontrar. Este es el primer escenario que nos podemos hacer o también te puede decir, sabe qué ingeniero o señor o técnico necesito es aumentar mi apertura o que me avance más la señal del internet porque no tengo algunas áreas. O vas a una empresa y quieres colocar en algunos golpones, en las garitas, etcétera. Entonces tenemos cada uno de estos dispositivos de domótica o de cámaras o de grabadores, de todo lo relacionado al Wi-Fi, a lo que es inalámbrico, a lo que es inalámbrico, todos ellos vienen enfocados a una frecuencia y también tiene relacionado a lo que se le llama canal que es importante. Tenemos la frecuencia de 2.4, de 5, de 6, de 7, ya vamos a ver y está relacionado a un estándar, a un estándar. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo móvil, un celular y sabemos que puede ser de 2.4 o puede ser de 5 GHz. Nosotros lo podemos visualizar si nuestro celular es de 5 o de 2.4 si nos vamos a ajustes y de ahí nos va a indicar. La computadora también tiene una frecuencia. Cuando tú te conectas desde la laptop, también puede ser 2.4 o puede ser 5 o puede ser 6. Depende de qué. Depende del modelo y del año que fue hecho. A eso le llaman estandarizar. Eso va a ser un conjunto de letras, una letra o varias letras que te van a decir aproximadamente en qué año fue hecha y qué frecuencia está relacionada. A eso es el estándar del 802.11 puede ser A, B, C, G, N, AC, XC, etc. A estos estándares son lo que para hacerlo más fácil le llaman WIFI 2, WIFI 1, WIFI 3, WIFI 5, etc. Entonces, cuando estamos hablando del WIFI 2, que fue en el año 1999, sacó, era el estándar 802.11 A y utilizaba un canal de 20 MHz. Ya lo vamos a ver en una práctica cuál es la ventaja o la desventaja. Y esos equipos, esos access point o esos routers, trabajaban a 5.4 GHz y lo máximo que eran 54 Mbps. Apareció el WIFI 1, que ya era el B. Si se dan cuenta, todos son 802.11 A, B, G. El G apareció en el año 2003 y estos todos manejaban en 2.4 y llegaban hasta 54 Mbps. Por eso, cuando ustedes compran un router, ahí les dice son 300, 150, 54 Mbps. Es donde está hablando de qué estándar está. El WIFI 4 es el relacionado al N, el año 2009, y eso utiliza un canal de 20 o 40. Esto es bien importante, ya lo vamos a analizar. Y llegaba máximo a una tasa de 600 Mbps. Mbps y esto es lo que es dual. Quiere decir que puede trabajar en la 2.4 o 5 GHz. Hagamos énfasis. Que la mayoría de productos inalámbricos son de 2.4. Quiere decir que si yo tenía un celular o un equipo antiguo, es posible que él venía solamente hecho para trabajar en 802.11 V, que es WIFI 1. Por ejemplo, tengo un equipo del año 2000, el estándar, el estándar, el protocolo que se utilizaba en ese tiempo, era 802.11 V. Y entonces quiere decir que mi WIFI que yo estoy conectando o mi access point puede enlazarse a ese protocolo. Recordemos cuando estábamos hablando de cámaras, habíamos hablado de los protocolos ONVIF para que se conecten diferentes marcas o tenías el protocolo propio del fabricante. Pero en este caso, si yo me quiero conectar desde mi access point a una cámara antigua WIFI, que sea del modelo G, el access point o el WIFI tiene que soportar, soportar este protocolo. Si no, no lo va a poder enlazar. Quiere decir que si tú llevas una cámara y si te enlazó bien en la casa, funcionó bien y vas al cliente y no se te engancha, no te funciona. Posiblemente el router no tenga activado, en este caso, la G, puedes tener solamente que es el N y no vas a poderlo enlazar. En el 4, en el año 2009, 600 Mbps avanzaba y tiene 2.45 GHz. El WIFI 5 es el que se le conoce como AC. Si tú ves un router de tipo AC, te está hablando que es un WIFI 5. Es del año 2030 y llega hasta 1300 Mbps y es de 5 GHz. WIFI 6, que aquí en el Ecuador se ve mucho WIFI 6, WIFI 6, pero uno ni entiende nada de lo que es el WIFI 6. Significa que él puede coger 2.45 GHz de frecuencia y se le conoce como AX. La ventaja es que puede llegar a 9608 Mbps. En el segundo, tienes el WIFI 6E, que solamente trabaja a una frecuencia de 6 GHz. Por eso tienes que tomar en cuenta, cuando compras un WIFI 6, tienes que darte cuenta si es WIFI 6 solo, que trabaja a 2.45 o WIFI 6E, que trabaja solamente a 6 GHz. Y finalmente en el 2024, que estamos actualmente, es el WIFI 7, que es 46,120 Mbps y soporta equipos 2.45, 5 y 6. Significa que si yo vengo y pongo un Brobalint, que es un equipo de domótica o tuya, ellos normalmente trabajan a 2.4. Si yo adquiero un WIFI 7, en este caso que yo sé que es BE, el estándar es BE, sí lo voy a poder porque él utiliza 3 bandas, 2.4, 5 y 6. Si yo compro el WIFI 6E, no lo voy a poder enlazar, porque él solamente trabaja a 6 GHz. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es eso de los canales? El ancho de banda de los canales es la cantidad de datos que se puede transformar en una red. Eso quiere decir que el 5, el 6, el 7, son, tiene un ancho, es más rápido, en pocas palabras, que el 2.4. Pero tiene la desventaja que no tiene mucho alcance. No tiene mucho alcance. Mientras que el 2.4 tiene mayor alcance, pero tiene un ancho de banda más pequeño. El de 2.4 podemos encontrar de 20 MHz y 40 MHz dentro del firmware del Access Point o del router. Entonces, si yo compro un Access Point o un router 2.4, ya sé que viene con 20 MHz o 40 MHz. El de 5 MHz viene de 20, de 40 hasta de 80 MHz. Entonces, en el video anterior, yo hice un video explicativo sobre una herramienta, un app que te puede servir. La parte más importante, una conexión 2.4 viaja más lento a velocidad más lenta, pero tiene una mayor cobertura. 2.4, entonces significa que si yo tengo un galpón, yo sé que van a utilizar una tablet para controlar inventarios, más, no tanto video pesado. Entonces, yo simplemente le pongo 2.4 porque yo sé que me avanza más y simplemente van a hacer llamadas por el WhatsApp, van a hacer no cosas muy pesadas. Si yo sé que van a hacer constantemente video llamadas, van a hacer streaming, etcétera, yo debería colocar una de 5 GHz, ya que brindan velocidades más rápidas, pero menor cobertura. Entonces, si quieres mayor cobertura, pero no tan rápido, el ancho de banda, 2.4. Si necesitas un gran ancho de banda, vas a poner una cámara, por ejemplo, hay cámaras de 2.4 GHz, hay cámaras de 5 GHz. Y si vas a poner una cámara de 4 megapíxeles o de 8 megapíxeles y encima tiene audio, entonces es preferible que tú le pongas de 5 GHz y cerca un access point o un router de 5 GHz, por la cantidad de ancho de banda que él necesita. Entonces, no se me conecta el dispositivo al router, ya sabemos que tenemos un estándar, el estándar es una letra que acompaña al 802.11 A, B, C, G, N, A, C, y de ahí nacen todos los que son Wi-Fi, Wi-Fi 6AX, Wi-Fi 6E AX también, Wi-Fi 7BE, que es el que salió este año 2024. Por ejemplo, yo tengo aquí en la oficina un router antiguo y me pareció interesante, voy a hacerlo como práctica. Me dice que este es el modelo de 100 Mbps wireless. Aquí está la parte interna, yo estoy en Ecuador, ya vimos lo de los canales. Mode, esto me interesa indicarle el ancho de banda. Por ejemplo, en este es un router, estoy poniéndolo en el canal 11, tiene B, G, N. ¿Qué significa esto? Que este router puede coger dispositivos, tablet, celular, etcétera, que tengan este tipo de estándar, B, G, N. Si yo voy, yo veo, B, G, N, tiene B, G, N. Significa que él puede trabajar tranquilamente a 2.4 con los dispositivos antiguos que venían. Con los dispositivos antiguos, entonces aquí tenemos el B, G, N, tenemos de 2.4 principalmente para poder ver. Y tengo de 20 GHz. Ya habíamos conversado, si yo pongo 20 GHz, significa que yo le estoy configurando el router o al access point, que máximo va a poder transmitir 65 Mbps, aunque él me dijo que era 120, 150 me dijo, ¿verdad? Aquí teníamos que es 150 Mbps, pero yo le estoy configurando para que reciba menos, porque puedo tener varios access points. Y no va a ser que un solo access point se me lleve todo el ancho de banda. Si yo le pongo ahora es 11, G, B, G, N, N también le estoy incluyendo. Significa todos los dispositivos antiguos que tengan eso, están 40 MHz. Aumento el ancho de banda para poder ser más rápido. Y me dice que él puede llegar hasta 150, que es el tope, el tope. Pero, también me da la opción, a través de Lickbox, poner 11B, solo 11B. Si hubiera sido B, solamente me cogería 2.4 y los dispositivos que sean B. Por ejemplo, como la Lacto. La Lacto que tengo yo actualmente, ya tiene algunos años, si yo le pongo, sí me conecta. Pero si yo me conecto con una Lacto moderna, él no se va a poder conectar. Porque le estoy diciendo que solamente se enlace con ciertos modelos, llamémoslo así entre comillas, que viene a ser con cierta estándar. Aquí yo tengo 11G, solamente 11G. Y también le digo 11G 40 y me llega a 150. Pero solamente me voy a enlazar con los dispositivos que sean Wi-Fi 4. Entonces, los otros Wi-Fi no me voy a enlazar. O sea, significa que mi Lacto, el de domótica, etcétera, tiene que tener una concordancia. Entonces, los nuevos routers tengo que percatarme que esté configurado y que tenga para coger las versiones, las anteriores, A, B, G, N, etcétera. Aquí yo dispongo de 40, de igual manera. Por ejemplo, en esta Lacto, como yo les comenté, él me dice, me voy a sistemas, veo lo que es la red, me voy a opciones avanzadas y veo que me dice 802.11b. Significa que esta máquina, más o menos el año 2000, o pasando un poco más del 2000, es de 2.4 GHz la antena. No es de 5, es de 2.4 GHz. Aquí yo tengo otra computadora, un poco más moderna, y me dice, lavando el ancho de banda, que puedo colocarlo con preferencia, o puedo poner de 2.4 o de 5 GHz. Entonces, tienes que darte cuenta que si tu dispositivo también está asignado a un estándar, y ese estándar debe de estar coincidir, o debe el access point o el router tener esa opción de captura. Por ejemplo, esto es un moderno, nuevo, 2024 TP-Link EAP-115, un punto de acceso inalámbrico 2.4, ya lo habíamos comentado, cuando no nos interesa, gran ancho de banda para transmitir cámaras de mucha resolución, hacer muchas videollamadas, mucho video, más me interesa que aumente la cobertura, aumente la cobertura, aunque no sea tan rápido. Y me dice que es de 300, y me dice que es N, el estándar 802.11 N. Estamos hablando de un Wi-Fi 4, puede ser configurado a 20 y a 40 MHz de ancho de banda. Si yo le pongo 40, va a ser más ancho, pero tiene que tomar en cuenta que puede chocarme con otros dispositivos, otros Wi-Fi, y voy a tener el problema de ruido entre los dos. Eso lo vimos en el video anterior, y me dice que puede conectarse a 2.4 o a 5. Este modelo es solamente de 2.4. Por ejemplo, este es uno de los más modernos de Dual y Lanámbrico, modelo AC-1350, que me dice que utiliza en el data chip 11AC. 11AC, año 2013, utiliza el Wi-Fi 5. El Wi-Fi más rápido, de 2.4, 2.4 puede llegar a 450 Mbps. Normalmente nosotros vemos el de 300 Mbps, 150 Mbps, 450 Mbps a 2.4. Y de ancha de banda, en 5 llega a 800. Aquí me dice que puedo configurar el canal de 80, 160 y puede llegar a 1300. Entonces, podemos dar como conclusión que antes de colocar cualquier dispositivo inalámbrico, tienes que saber el router que es, qué frecuencia utiliza, si es doble banda, si es una banda. A mí sí me ha pasado que yo he ido a colocar dispositivos de domótica y me doy cuenta que solamente tiene 5 GHz. Acuérdense que tiene Wi-Fi analítica en un app que tú puedes ver a qué frecuencia estás utilizando. Entonces, normalmente tú vas a colocar los de domótica 2.4 y no va a haber. Otra, aunque te diga que es de 2.4, pero dime de estar ese router. Debe estar configurado en el firmware para que pueda coger las versiones anteriores. Quiere decir los dispositivos más antiguos del año 2010, 2011, 2012. Eso se maneja con un estándar que les comenté A, B, G, N, AC, etc. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Cualquier tipo de servicio que necesites de cámaras de seguridad o de lo que es radioenlace o lo que es este tema, estoy dispuesto. Saludos.